¡Seguimos de largo en este Todo Liga TV! Seguimos compartiendo lo que pasa en la Liga Universitaria. Antes, equipate con Umbro, jugá como los profesionales, variedad de camisetas, canguros, camperones, todo lo que se te ocurra para tu plantel, lo encontrarás en Umbro. Tenés que contactarte solamente llamando a liga.dacrimar.com. Hoy voy a llamar por teléfono al 2400-8890. Es la que tengo acá, Dani. Sí, la de la selección de la Liga, exactamente. Que en el mes de julio va a estar disputando la Universidad en Nápoles, que más adelante obviamente le vamos a estar contando de qué se trata. Sí, señor. Y si Juan o Juanma van a la cancha por ahí y ustedes le quieren regalar alguna camiseta, la vamos a estar mostrando acá como corresponde. También. ¿Te parece si nos metemos en el segundo tiempo del partido? Matecha, compárala más. Viajamos a los oibos para ver el segundo tiempo. Y acordate que si no tenés la ficha médica, tenés que sacarla para que no pierdan los puntos tu equipo. Y tenés que hacerlo en Medilab. Podés averiguar más en medilab.com.uy. Vamos a ver el fútbol, mirá. Hermética. Vos no tenés ni idea de qué es, Juan, ¿no? No. Es una ciencia nueva, no sé qué, por lo menos. Al revés, muy vieja. Es hermética. ¿No se hace Ricardo Diorio? Tampoco. No. El único Diorio que conozco era el de Maxi Diorio, que bailaba en Showmatch. Bueno, hoy habilló el Mera y pudo jugar al fútbol. Hoy viniste del auto y dormiste acá. Dormí acá. Bien. ¿Y para jugar acá? Para jugar acá. Hoy la avisé de antemano. Pero me dijeron que una vez hiciste lo mismo y no te despertaron. No la avisé nunca, lo que pasa. Pensé que salí al solcito y me iba a levantar. ¿Y a qué hora te despertaste? Bien, si creo, jugábamos a las 9, me levanté a las 11 y vi al delegado ahí levantando los carnet con el coche. Ya estaba todo quemado. Entonces, vamos a ir jugando como estuviéramos 0 a 0. Entonces, esperamos y cuando vamos los matamos. Volvemos. Segunda parte de este choque por la división de G de Mayores entre Paralama y Matecha. Hasta el momento, 3 a 0 la victoria de los Negros y Naranjas, pero arrancaban intensos los locales en busca del milagro. ¿Qué te regalaron a hacer en el rugby? Un jamón. Un jamón, sí. Bueno, mate con jamón. Está bien, ¿no? Una linda picadita, Domingo. Sí. Arminio, para Martín, que nos estuvo compartiendo el mate de mañana. Por favor. Así que mezclás rugby y fútbol. Sí. Por ahora me da el físico. Vamos a ver. Por lo que escuché y por lo que veo, ¿no? Teniendo en cuenta mi experiencia periodística, si te dieron un premio por mejor jugador de rugby y hoy sos suplente acá, quiero decir, pienso que sos mejor jugador de rugby que el fútbol. Hay una lógica. En todo siempre hay una lógica. Menos en el fútbol y en los casinos donde siempre gana la banca. Para Lamas al ataque con todo su arsenal y del otro lado Matecha. Se paraba firme en el fondo para mantener los tres puntos. No estaba fácil para el local. Esperó las ganas. Lo llevaban hacia adelante. Pero no estaba fino a la hora de meterla adentro. Hice todas las cosas bien. Me elegí casarme antes de Semana Santa para no perderme ni un partido. Y ustedes deciden arrancar la liga antes de Semana Santa. Principalmente fuimos nosotros. Todos ustedes nos definen ya que estamos invitados. No, ni pedo. Comen mucho y chupan mucho. Ese es el problema, Rodri. No hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer todo mal. Así uno no se pone mal cuando uno sabe las cosas. Así es la vida. Volvamos a la cancha. El cotejo se hacía entretenido. De ida y vuelta. Con Paralamas atacando. Y Matecha jugando a la contra. Acá observamos varias jugadas para los blancos que no pudieron ni tuvieron la suerte de que la guinda entre en el arco de su rival. Arranca por derecha la pelota que cruza toda el área. La agarra el jugador negro y naranja. El disparo, rebote y gol. Golazo de Matecha que con la suerte de su lado se ponía 4 a 0. ¿Vamos a dar alguna notita? No. ¿No crees? No. ¿Está conmigo el chocolate jazz? ¿Están buenos? Ya terminamos. Muy bueno. Le quedaba muy poco al partido. Gran triunfo del equipo negro y naranja de Matecha ante Paralamas por 4 a 0. Partido correspondiente a la divisional G de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Si rompé la racha, no se lleta en Matecha. Ahora se lletan para el ama. Ahora que ganamos, yo soy... ¿Vamos, Matecha? ¡Vamos, Matecha! ¡Vamos, Matecha! ¡Vamos! Gran victoria de Matecha. Goleó y se quedó entonces con los 3 puntos importantes para la divisional. Igual hay un camino muy largo por recorrer. Primero le voy a preguntar al Cholo cómo tener los zapatos para este fin de semana, Cholo. Pa, Dani, sabés que los tengo un poco despegados. ¿Por qué? Porque tenemos a Vito, sí, señor, que sigue solucionando este y muchos problemas más. Vito nos revela su secreto como zapatero. École que nos sigue acompañando en todo el día TV específico para solucionar roturas de zapatos de fútbol y de todo tipo de zapatillas. École es rápido, resistente, flexible y transparente. Bueno, Dani, es momento de dar gritos de gol de esta victoria 4 a 0 ante el equipo de Matecha y también la palabra de los protagonistas. Y lo hacemos de la mano de San Int. Y si nombro San Int, nombro al jugador que más huevo puso en la cancha y ese premia al más rompehuevo del equipo. El resumen lo compartimos así, mirá. Repasamos lo mejor del partido entre Matecha y Paralamas. Obviamente los goles. Arrancó para Caramba de esta forma el equipo negro y naranja. Acá a los pocos minutos se ponía dos a cero con este golazo. Impresionante. ¿Dónde duerme la saraña? ¿Vos sos el traba? El famoso traba. ¿Vos sos el traba y el ese? ¿Vos sos el ese? Claro, obvio. Para el hermano, para el hermano. Salí a la tija también. Ya que estábamos. Bueno, muchachos. Premio San Int. La mejor línea, ¿no? Sí, olvidate. Este y Gatorade. S traba. Para los jugadores con más huevo, el premio San Int. Es una línea muy difícil de pasar la de S traba. Porque después que pasás esa última línea es un viaje de ida. S y Traba, los dos saqueros de Matecha. Hermoso. Aquí vemos el tercero para el Nelly y Naranja. Se tira al gol el jugador. Y nos despedimos con el cuarto. Muchachos, un aplauso para Esteban. Vamos. Rompimos la racha, ¿no? Rompimos la racha. Estaba invitado cuando quiera, entonces. Chocolate Haas. ¿Cómo mantuviste el arco en cero? Tremendo. Te regala este chocolate. Muchas gracias. Con 0% de azúcares agregados. Aprobado por Acelu, la asociación de salida con el Uruguay. Y por ADU, que es la asociación de diabéticos del Uruguay. Un partido que, por más que lo controlaron desde el principio o de segundo tiempo, se puso chivo y respondiste, aparte. Cada tanto. Bueno, me alegro que hayas aprendido a tajar después de tantos años. Y que el arco de Matecha esté seguro. Solo porque hay víctimas. Vamos arriba, Teban. Un gustazo y gracias por la onda, como siempre, muchachos. Se fue la yeta. Bueno, ahí teníamos ese. Nos fue el primer programa. La pasamos muy bien. Y gracias por la buena onda a la mayoría de los equipos. Arrancó la octava temporada, Dani, de Todo Liga TV. Arrancó la liga y estamos muy felices. Y les agradecemos a los que están del otro lado mirándonos y a todos los que están los domingos en la cancha. Buena semana, Cholo. Igualmente, Dani, nos vemos. Hablando de agradecimientos, gracias a Llames, el mayor respaldo en su hogar, que está una vez más junto a nosotros. A la rique Rulemanes, que también está confiando y nos apoya aquí en este Todo Liga 2019. A Peluqueros Magno, en dos casas que tiene. Una en Cordón, la otra en Pozitos. A Cartel Graf, cobertores para piscinas, que también está junto a nosotros. Perfectly Centro Especializado de Alizados. Ahí donde Cari va y cuando esté en las canchas de hockey sobre césped, hockey universitario, bueno, va a contar con el apoyo de Perfectly. Ha sido un placer, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Chau. Presentó Pepsi Black, mucho sabor, sin azúcares. Pilsen, La Liga, disfrutala con la cerveza de toda la vida. Y Gatorade, ganá desde adentro.